Ecuador TV presenta Desde Cero, con el auspicio de Buscamos la eficiencia e innovación del servicio público a favor de la ciudadanía. Postula hasta el 16 de agosto en www.lideresparagobernar.org Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. Aquí empieza Desde Cero. El programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a un programa más de Desde Cero. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y en este programa que ya se ha convertido en un programa familiar. Por supuesto, se reúnen todos a las 7 y cuarto de la noche para poder ver este programa en el que siempre presentamos un emprendedor y también alguien que nos da consejos en el caso de que nosotros pensemos en emprender un programa, por supuesto, que está dedicado a los emprendedores pero que también está hecho para el resto de la familia porque, por supuesto, no solamente aprendemos, sino que también nos divertimos. Así que nada, todos acomódense y como siempre tenemos sorpresas para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Aca! ¡Arrancamos! Estefany Murgaitio es una de las socias del emprendimiento familiar Pinarte, Arte y Diseño de Joyas. 36 años Quiteña Lleva 4 años en el mercado El mayor desafío de ellos ha sido que las personas aprecien un trabajo hecho a mano y den el valor que se merece al arte Esther Morriña 40 años Quiteña Emprendimiento Terra Nostra al Granel Lleva 7 meses en el mercado El mayor desafío ha sido manejar todas las áreas del negocio y depender de muchas personas que no suelen cumplir con los tiempos o compromisos. Nuestro invitado especialista es David Novoa Ya lo saben, entonces, esas son las propuestas que tenemos en la carta del día de hoy aquí en Desde Cero. Por supuesto que sí, vamos a ver un emprendimiento fantástico a quienes seguro les podría interesar aquí, no solamente a las mujeres, sino porque también, porque no también, a los hombres. Les podría ser un gran regalo o, por ahí, alguna cosa que también deseen. En todo caso, le damos la bienvenida, en este caso, a David Novoa. David, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme igual. Oye, yo estaba viendo y escuchaba, tienes ya una maestría en estudio de medios digitales y asesoría, cofundador de la consultora de marketing Safari. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿Empezaste temprano el tema? Más o menos, sí. ¿Sabías desde pequeño a lo que te ibas a dedicar? ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí siempre me encantaba la comunicación y el periodismo, ¿no? Entonces, ya por eso me fui moviendo un poquito por este lado. Después me fui interesando por la tecnología, el mundo digital. Y ahí fue cuando dije, quiero involucrarme mucho en este tema. Y ahí fue cuando decidí hacer ya una maestría y especializarme en todo el mundo digital. Un poco, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué es necesariamente un medio digital? La gente que lo vaya entendiendo desde ahora. Muchos creerían que son solamente las redes sociales, pero hay mucho más detrás. Claro, cuando hablamos de los medios digitales, hablamos de todos los canales de comunicación digitales, específicamente, que tenemos disponibles para darnos a conocer nosotros como personas, o como empresa, o como productos. Danos de ejemplos. Ahí viene, por ejemplo, el uso de Facebook, o el uso de Instagram, o también otras redes. Esas son redes sociales. Redes sociales. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser un medio digital sin ser una red social? Puede ser, por ejemplo, el uso de videos. Cuando tú grabas un video que lo puedes promocionar, cuando ya usas en tus redes. Los blogs, las páginas web, son medios digitales. Son medios digitales también. Y son muy útiles y necesarios en este mundo actual. Ahora, en el siglo XXI, en el 2019, en la fecha en la que estamos, decimos, ¿cuáles son los más recomendables entenderlos para luego utilizarlos en nuestros emprendimientos? Claro, en el tema de emprendimientos va variando un poco, ¿no? Pero si hablamos al nivel de Ecuador, Facebook e Instagram son una de las redes más fuertes y que tienen muchísima importancia. Y si hablamos de esto, ya nos metemos por otros temas de la importancia del contenido que tú generas, de los videos, de los blogs que tú haces en tu sitio web. Entonces, son como canales que se van conectando y que van creando tu marca, ¿no? Y esa imagen que tú haces. Toda una plataforma que tiene algunos de estas redes. Sí. Yo quería hacer una pregunta a algunos expertos antes y me había olvidado, pero en tu caso me parece que es muy importante hacértela. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Quito y Guayaquil, o entre la costa y la sierra, en los usuarios de este tipo de redes sociales? Uno ve, y te voy a dar un ejemplo, quizás una de las personas que más seguidores tenga en Instagram, aquí en Quito, tendrá 100.000, y esto ya siendo generosos. En Guayaquil son 250, 300.000, 400.000. Se compran muchos seguidores, quizás es por eso, porque al final la población es la misma. Somos del mismo número de habitantes. De hecho, en Quito hay más habitantes que en Guayaquil ahora. Entonces, ¿cuál podría ser una de las explicaciones con la que podríamos entender esto? Claro. Bueno, una explicación concreta no existe, ¿no? Pero hay algunas razones, ¿no? El tema que tú me estás comentando de que sí existen personas que puede que compren seguidores. ¿Cuánto te cuesta un seguidor? Bueno, eso depende, porque hay programas que te dicen, ven a mí, yo te... ¿De cuánto a cuánto? Seguro la gente que nos está viendo. Puede ser desde un dólar hasta... ¿Por uno? Veinte. Claro, va a depender, ¿no? Te dicen, págame cinco dólares y te consigo cien seguidores. Entonces... Por ejemplo. Es algo, y es una práctica que no se debe aplicar. Es una tremenda práctica, pero yo he visto que se aplica muchísimas veces. Me parece que le quita seriedad. A la persona como tal y a la empresa o al emprendimiento que así lo haga. De todos modos, ¿cómo podemos nosotros descubrir a veces si alguna persona o alguna corporación o algún negocio tiene seguidores comprados? Bueno, eso es súper sencillo. Simplemente tú ingresas a Instagram, ves los seguidores que tienen y vas bajando. Si tienes dos... Porque yo veo es que en serio me ha llamado mucho la atención. Metido yo a gente conocida a Guayaquil. Claro. Y tienen hasta seiscientos mil seguidores. O sea, tienen casi más habitantes que en el Ecuador. Yo diría, ya solo con eso dices, lógico que la mitad es mentira. Exacto. Tendrán cien mil seguidores en serio, que igual es una cantidad importante. Pero meterte a ver, hay trescientos mil seguidores, a ver cuáles son... Pero es una manera o si no el tipo de comentarios que recibes, ¿no? Porque a veces son comentarios que no tienen nada que ver con la fotografía. O son cosas que no tienen relación. Entonces ahí tú ya te vas dando cuenta que no son seguidores reales. Entonces esto es una especie de mentirle a quien te contrata. Es una especie de mentira en tu currículum, por ejemplo. Yo quiero trabajar en Ecuador TV y digo que he trabajado ya antes en la Doche Velle o en CNN. Mentira. Esto es parecido. Exacto. Pero allá va mucho la responsabilidad de la persona o de la empresa. De crear contenido bueno y que genere ese valor con las personas que digan, sí, te voy a seguir y que sea orgánicamente, ¿no? Que sean esos seguidores reales que son fieles a ti. Claro. Exactamente. ¿Cómo creo material y contenido para que estas redes vayan creciendo, la una? Y la segunda, ¿cuál es la red en la que es más difícil el crecimiento? Bueno, ahorita, como estamos hablando un poco de la revolución digital, el uso de estos canales digitales, también podemos hablar un poco de la revolución de las emociones. A ver. Ahorita en las redes sociales es súper importante que tú llegues a las emociones. Porque las personas ya están buscando un poquito más, ya no tanto el producto, sino que tú les brindes experiencias. Y esa es la manera más importante que tú puedes hacer para crear contenido bueno, dándoles experiencia. Pero tú me dices, bríndale una experiencia, ¿qué le brindo al decir experiencia? Verme que come una hamburguesa, no entiendo muy bien. ¿Qué sería eso? Claro, por ejemplo, cuando hablamos de un restaurante, ¿no? Tú vas a un restaurante, está bien organizado, tiene un olor muy bueno, la vista se ve súper bien, ya le estás dando una experiencia al consumidor. Y en el caso de redes sociales es similar, tú les estás dando algo de valor. Por ejemplo, les enseñas a cocinar o les das tips de cómo mejorar tu tiempo, ahí les estás dando ya una experiencia y un valor agregado. Ya, es decir, que hayan consejos quizás. Exactamente. Que hayan cosas con las que ese seguidor... Y que conecten también. Claro, pues igual cada uno tendrá distintos pensamientos. Justamente. Habrá que ir dividiendo. Sí, es importante. Y cuando ahorita me hablas del caso de redes sociales, ¿cuál es la más difícil de posicionarse? Eso también es un poquito complicado decirlo exactamente. Pero si hablamos en el tema de Facebook, el alcance orgánico, tú posicionarte orgánicamente es más complicado. Aquí necesitas tú poner dinero. En el caso de Instagram es un poquito más fácil cuando tú ya creas contenido que sea súper relevante. Y cuando muestras personas, caras. Eso es lo que más te ayuda para crecer ahí. Importantísimo. Vamos a seguir conversando. Me parece que hay mucho de lo que podemos hablar en este caso. Pero ¿qué les parece si antes de eso conocemos a Stephanie Murgatiu y su emprendimiento Pinarte, Arte y Diseño de Joyas? Cuéntame un poquito, Stephanie, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí. Nosotros como Pinarte somos diseñadores de joyas. Nos hablamos como diseñadores porque trabajamos todo a mano y son diseños y ideas nuestras que plasmamos con los materiales con los que trabajamos. Qué chévere. ¿Cuánto tiempo tiene ya el emprendimiento? Como Pinarte, diseño de joyas, llevamos cuatro años. Ay, es más o menos. Sí. Pero tú como diseñadora me imagino que bastante más experiencia. Realmente como artista. Ajá. Porque nosotros iniciamos como un taller de cerámica hace unos veintipico de años atrás donde dábamos clases de pintura, tanto de cerámica, pintura en tela y toda clase de manualidades. Ah, qué chévere. ¿Cómo deriva esa experiencia en este emprendimiento? Bueno, realmente deriva mucho en la facilidad de trabajar con las manos. Uno en el tema manual va adquiriendo experiencia conforme vas trabajando. Ya. En el combinar los colores, el manejar el tema del color, también el tema de la habilidad. Entonces vas adquiriendo experiencia. Oiga, qué chévere. Esa historia me parece importante y muchos de nuestros televidentes seguramente les ha pasado este bichito de emprender. Dicen que con eso se nace, ¿ah? Que hay personas que simplemente no pueden estar quietas hasta que no empiece a funcionar el emprendimiento y empieza a funcionar y piensan en otro, ¿ah? Y empieza otro y otro y así son algunas personas. Yo pienso que en el camino vas creciendo. O sea, te topas con momentos difíciles, momentos en que cometiste un error, pero a la vez tienes cosas que vas aprendiendo y vas adquiriendo. Y todo depende de cómo tú tomes eso. Para mí ha sido un pilar muy fuerte y me van a escuchar nombrar mucho a mi mamá porque es mi socia. Qué chévere. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Pinar del Río, por eso se llama Pinarte. Pinar del Río. Qué lindo nombre, ¿ah? Parece un poema. Es un poema. Pinar del Río. Es un nombre precioso. Sí, tiene una historia un poco interesante. En algún momento se las contaremos, pero sí es muy bonito. Y justamente por eso se llama Pinarte. Perfecto. Sí, mi mamá tiene esa fuerza de convertir tal vez ese algo negativo que te decía que a veces uno se topa en la vida en algo positivo. Y normalmente es la que mientras mi papá y yo estamos un poco tristes o preocupados, ella es, no, tranquilos, todo va a salir bien. Y realmente tenemos que buscar el lado positivo de las cosas. A ver, pensemos en posibilidades, en nuevas ideas y eso ha sido lo que nos ha transformado en lo que estamos hoy. Y eso hace que ustedes tengan, por ejemplo, toda esta colección de, en este caso son joyas, ¿no? Sí. Son joyas muy bonitas. ¿Hechas de qué? Mira, te voy a decir por qué hay una diferencia entre joya y bisutería. A ver, por favor. La bisutería es algo que está trabajado por una máquina. Ahora tenemos un mercado, y disculpando a toda la gente, pero es un mercado chino que lo produce en serie. Por millones. Por millones y lo puedes encontrar en todo lado. Y la calidad no es la correcta. Ok. Sí, entonces tú puedes encontrar desde cosas de 50 centavos en adelante. O sea, que para usted la joya no necesariamente es de eso, que está hecho de oro o de plata o de diamante. Es que, mira, nosotros en este caso lo llamamos joya porque hay un trabajo detrás que es hecho a mano. Perfecto. Es una idea trabajada totalmente a mano. ¿Cómo hacen los conceptos? ¿Empiezan dibujando algo? Sí, se dibuja, se hace una silueta. Ustedes lo van a poder ver en los cortos. Y a la vez vamos plasmando las ideas y son varias horas de trabajo. Aparte de eso, nosotros trabajamos con materiales de calidad. En este caso tenemos dos materiales sumamente importantes, que es el trabajo que tú ves aquí, que es tejido en hilo de oro. A ver, préstame. Sí. Mira. Ah, mire usted. Si tú ves, las piedras, ese está trabajado con cristales, los cristales son cristales finos, no es cualquier cristal, no son muchos, que a veces la gente se acerca a los mojitos, no, son cristales. Ok. Y también tenemos enchapes en oro, que son los detalles que tú ves alrededor. A veces la gente nos pregunta, ¿por qué no trabajan en oro o oro? Oro, oro, ajá. Sí, pero en un detalle en oro estaría en un precio inalcanzable y aparte de eso, ya la gente no lo utiliza en el común y corriente. Vamos a hablar después de un momento de muchos más de los diseños, cómo es que llegan después de acá, cuál es el procedimiento, desde que se dibuja hasta que llega a hacerse realidad. Mientras tanto, les decimos entonces a ustedes que nos vamos a nuestra primera pausa, pero que no se muevan porque nosotros ya mismito regresamos. Antes, les decimos, como siempre, que hay una versión impresa de Desde Cero. Y si usted quiere tener una colección en la casa, bueno, empiece ya. Lo que debe hacer es decirle a su voceador de diario o el telégrafo que le traiga también la revista Desde Cero. Así usted podrá ir coleccionando cada una de estas revistas que ya va a ver que en el tiempo, cómo les sirven. Con ese consejo, nos vamos a la pausa y les decimos que no se vayan. Lo que debe saber. La importancia del equipo humano. Los empleados son la base de toda empresa. Tenerlos contentos y bien tratados hace que aumente su productividad y se sientan más comprometidos con la empresa. Arrancamos nuestro segundo bloque contándoles que, por supuesto, tenemos muchísimas más cosas por delante y diciéndoles a quienes no lo sepan, por si acaso, a quienes estén viéndonos por primera vez, aunque eso es complicado, les decimos qué tienen que esperar hasta el final del programa porque todos nuestros emprendedores siempre nos ponen una oferta estupenda para que ustedes estén pilísimas. Hablábamos, antes de irnos al video que les quiero presentar en un momento, de esta joya precisamente. Antes de irnos a la pausa, yo les decía que qué bonita, de qué estaba hecha y nos contaban. Pero yo tengo que decirles una cosa y es que no sabía muy bien qué era. Porque decía yo, ¿pulsera? No, pues pulsera no es. Yo pensaba, arete, pero ¿por dónde? Prendedor, no, no, no le entendía muy bien. Bueno, cuénteme, ¿qué es esta joya tan bonita? Mira, Arturo, nosotros al tener contacto con el cliente descubrimos que había gente o mujeres que ya tenían muy lastimadas orejas, o sea que su huequito estaba muy abierto, o sea que ya se había desgarrado mucho y muchas quieren tapar eso. Entonces este arete no necesita perforación, se pone alrededor de la oreja, de esta manera, le tapa el detalle y le queda perfectamente. ¡Ah, mire usted! Les van a preguntar si se han hecho un piercing arriba. Exacto. ¿Cuántos huecos se hizo para eso? No, ni uno. Ni uno. Ni uno. Es sumamente cómodo, normalmente la gente que tiene este problema que te digo que está abierto, nos lo solicitan. En los colores que deseen, la gente que no se ha hecho huequito en oreja y tiene pánico en hacerlo, también nos lo solicitan. Y también la gente que tiene una fiesta, un compromiso y nos pide algo así para poder ir de una manera única a su compromiso. Oiga, elegantísimo, ¿ah? Ya solo con eso usted queda elegantísima. Le quiero decir, señor Rivera, antes de irme a la pausa, que está abierto el micrófono, que está abierto, entonces yo le estoy escuchando todo. Usted, cuidado con lo que dice eso. Ahora ya me cerró, pero hace un rato estaba abierto, yo escuchaba todo. Pero, cuidado, por suerte no ha dicho nada. Oigan, han escuchado ustedes, yo no sé, alguno de ustedes, quizás, Terra Nostra al Granel. ¿Se imagina qué puede ser? ¿Usted se imagina qué puede ser si le digo Terra Nostra al Granel? Me suena algo delicioso. ¿Le suena? Sí, suena algo como rico, ¿no? Bueno, les cuento que es un nuevo lugar ahí en la República del Salvador, en el que usted puede ir a conseguir un sinfín de alimentos, pequeños muchos de ellos, consigue condimentos otros tantos, al Granel. Es decir, usted va, agarra lo que usted quiere, pesa y se lo lleva. Pero para entender mejor qué tal si vemos la siguiente nota. Terra Nostra a Granel tiene ya siete meses de estar en el mercado. Esta es una propuesta que lo fuimos construyendo en conjunto con mi esposo. Y la idea al principio era crear un negocio donde no solo tengamos a disposición un producto de calidad y sano, sino que también proporciona un concepto adicional que puede integrar algunas cosas que estábamos viendo, incluso que pasaba en el mundo. Entre esos, uno de los principios de acción que nosotros promovemos es el consumo responsable. Bueno, otro de los principios de acción es la alimentación sana. Es por eso que todos nuestros productos van a ser nutritivos, van a ser sanos, no procesados. Y adicionalmente, en función de este principio de acción, queremos educar también a nuestros clientes. Por eso aquí mensualmente tenemos talleres, tenemos actividades para que la gente conozca cómo puede alimentarse mejor. Y el último y no menos importante es que nosotros promovemos el Slow Shop. El Slow Shop en realidad es un concepto muy nuevo acá en el Ecuador y tiene que ver con disfrutar de la compra. Que nosotros acá en el local te brindamos una experiencia diferente de compra, en donde no solo vienes a comprar un producto de calidad, sino que también a disfrutar de los colores, de los productos, incluso del aroma de los productos, a escuchar incluso una música que te relaja, imágenes que van a evocar a la naturaleza, con el fin de que te brindemos una experiencia en la compra y dejemos de lado esa prisa que a veces día a día nos somete a tal vez hacer incluso compras impulsivas y más bien hacer una compra más pensada y consciente. En realidad vengo de una familia emprendedora, mis padres toda la vida emprendieron, siempre fuimos de una familia que tuvo negocios propios, mis hermanos igual hasta ahora tienen sus empresas, sus negocios y creo que eso siempre estuvo en mí, el hecho de crear algo, incluso ser generadora de trabajo para otras personas, de oportunidades incluso al poder trabajar con proveedores que en realidad cumplen con algunos estándares que nosotros tenemos acá. Ahorita tenemos alrededor de 400 productos y siempre estamos creciendo más, porque la idea es también tener productos novedosos. En realidad tenemos varias promociones a toda la gente que nos compra en la tienda. Tenemos hoy por hoy una tarjeta que se llama Terra Puntos y por todas tus compras, por ejemplo, cuando compras 10 dólares se te entrega un sticker y cada 5 stickers tú puedes ya reclamar 5 dólares en producto y tú eliges si avanzas al 10 dólares o al 15 dólares. Entonces en realidad no solo premiamos el hecho de que traigas o no traigas tu envase, sino que premiamos la compra en general porque ya estás empezando a tener conciencia de que comprar a granel es mejor que comprar tal vez un paquete lleno de cosas y que a la larga a veces nos toca botar o representa también un envase innecesario. Una de las cosas imprescindibles para que a usted le vaya bien en un emprendimiento, por ejemplo, es que sea una novedad y en este caso me parece que lo es. En realidad sí, es una empresa muy interesante y justo lo que estábamos conversando de esta experiencia que tú debes dar a tu consumidor y a las personas, aquí se ve claro cómo pueden transmitir eso, que son joyas hechas a mano, que claro, Stephanie con su mamá crearon la empresa y pueden contar un montón de historias que a la gente les va a gustar y van a conectar un montón. Es así, pero yo también me refería a la de la granel que veíamos en el reportaje, también pasa. Claro, también. También la conoces. También la conozco y hago las compras ahí. Y de hecho, de hecho es de alguien conocido tuyo me dices, ¿no? Sí, justamente conozco a usted y sí, siempre voy para allá a hacer. Oiga, ¿cómo se le ocurre a Esther? Ya le hemos entrevistado y hemos escuchado, pero digo yo, ¿cómo se le ocurre a alguien algo que parecería tan lógico pero no había? Exacto, en realidad es algo súper nuevo acá en Ecuador y en Quito, ¿no? Bueno, de lo que me comentaba Esther, ella ha viajado por algunos lugares y ha visto que se mueve un poco esto del tema de al granel, de hacer al peso y se le ocurrió crear esta empresa en donde tiene un montón de frutos secos, condimentos, incluso chocolates y... Oiga, hay de todo un poco. Un montón de productos. Es una buena idea, esperamos que le vaya muy bien, está bien ubicada también. Así que nada, felicitaciones y adelante. En casos como estos, en emprendimientos en los que hemos visto hoy día, al granel y también el tema de la joyería, es indispensable, me parece a mí, las redes sociales. Exactamente. Son indispensables. Sí, en este caso es súper importante que tú construyas una plataforma digital sólida y en ese caso hablamos, por ejemplo, que tengas Instagram, que tengas Facebook y una página web. No una u otra, sino ambas cosas, o las tres cosas. Justamente. Me decían a mí que página web hay que empezar por la página web. Exactamente. Es más o menos del orden orgánico. Sí, justamente, no sé si te acuerdas más o menos hace unos tres meses que cayeron las redes Facebook, Instagram, Whatsapp. Me acuerdo. Y claro, ¿qué pasa si tú no tienes presencia en una página web? Desaparecen estas redes y... Es como no estar en las páginas amarillas, ¿no? Exactamente. Es como no estar en Google. Es muy importante. O sea, de hecho, es no estar en Google. Sí. Si es que nos ponemos en este caso. Pero dirá mucha gente, ¿para qué me voy a poner si tengo tres visitantes anuales? ¿Cómo hago que la gente se visite? Claro, para eso utilizas tus redes sociales. Las redes sociales te van a dirigir a tu página web. Y en la página web es donde tú tendrás un catálogo de productos. ¿Les linkeas? Exactamente. Es como la página web, la hablamos como que fuera tu casa. Ok. Y las otras son como las redes que tú vas llevando para que siempre terminen en tu casa. Eso es importantísimo. Me parece que esa analogía se puede entender bastante bien de la importancia de cada una de las cosas. ¿Esto tiene que manejarlo siempre un profesional o puede hacerle a alguien empíricamente? Lo puedes hacer empíricamente. Pero claro, ahí también ya viene el tema mío, por ejemplo, como consultor de la agencia que tenemos, que vamos guiando a los emprendedores para que ellos vayan creando su página web, su contenido y se empoderen un montón en crear esta plataforma sólida junto con la ayuda de especialistas, ¿no? Y este tema es, por ejemplo, el que tú haces, es por unos momentos, es decir, por unos meses hasta que ese dueño, ese emprendedor aprenda a hacerlo o es permanente. Exactamente. Ustedes no se preocupen de eso, nosotros nos preocupamos, ustedes vendan. Claro, como nos gusta a nosotros trabajar es como consultores, ¿no? Entonces trabajamos en un proceso en el que les enseñamos a moverse en todo el mundo digital. Y después de eso ya despegan, entonces es como una escuelita, ¿no? Que les enseñamos para que se posicionen. Ahora me imagino yo que habrá esa otra posibilidad también, es decir, si yo, vea, yo no quiero aprender, yo estoy aquí para vender, ya tengo suficientes cosas, suficientes cosas en la cabeza como para preocuparme, además de ver que tengo que publicar, que tengo que poner, que tengo que quitar, usted dedíquese a eso. En realidad hay agencias que lo trabajan así, pero en mi caso con mi agencia no trabajamos de esa manera. Ustedes dan un primer empujón. Claro, para que los emprendedores sean los que generen ese contenido y se enamoren de su empresa, ¿no? De lo que hacen y conecten más con las personas que les compran, ¿no? Yo sigo sin entender bien cómo podemos generar contenido que a la gente le llame la atención. ¿Cuáles son quizás esas recomendaciones pequeñas que podemos darle a la gente? Y hablemos de las experiencias que tenemos aquí en el estudio en esta ocasión. Por ejemplo, si tenemos en el caso de nuestra invitada unas joyas, ¿cómo vamos haciendo que ese contenido nos brinde una sensación o nos brinde una experiencia? Claro, justamente lo que hacen las personas cuando entran a las redes sociales es ver y buscar contenido diferente. Porque, por ejemplo, si tú entras a Instagram y ves una joya y después ves otra joya y otra joya, van a decir, ya sé que vendes joyas, no quiero ver tanto de eso. Ya sé que hay joyas. Entonces, en ese caso es cuando tú empiezas a dar un poquito más edad. Por ejemplo, muestras una cara a una persona usando las joyas o muestras el proceso en un pequeño video de cómo se fabrican las joyas. O incluso haces tú un video filmándote, explicando, diciendo, mira, esta es la nueva joya que estoy sacando. Y ese es el tipo de contenido que es un poco más enganchador, ¿no? Que la gente ya puede. Eso sí tienen que ser cosas muy cortitas, ¿no? Me parece. A mí usted, si usted va a hacer un video, no haga un video de cinco minutos. Sí, es real. No le va a ver ni la familia. Sí. Haga un video de 60 segundos, 40 segundos. Podemos hablar de un máximo minuto. Entonces, escuchemos la experiencia o usemos la experiencia que nos acaban de contar. Miren, esta joya sirve para esto y la tengo porque alguien no tenía el hueco de la oreja, no quería hacérselo y miren cómo quedó. Exactamente. Ese tipo de historias te ayudan a conectar muchísimo más con las personas, a que simplemente les muestres una fotografía de la joya. Ya. En este caso hablamos de empresas de emprendedores. ¿Qué hacemos con aquellas personas que quieren hacer crecer sus seguidores individualmente? Porque eso también representa en muchos casos réditos económicos. Y en otros solamente por ser más conocidos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Mostramos nuestro día a día? ¿Mostramos qué estamos comiendo? ¿Mostramos qué estamos haciendo? ¿Qué se hace? Exactamente. En este caso nosotros hablamos del marketing de contenidos. Entonces aquí ya es todo lo que está enfocado a creación de contenido, ¿no? Entonces va justamente lo que tú explicas, ¿no? Que en el caso de Stephanie, por ejemplo, si hablamos, podemos hablar que se convierte en una embajadora de marca y ella explique el proceso y incluso, claro, a veces muestra su día a día y decir... Y Stephanie puede ir creciendo, además, su cuenta, podría ir creciendo a la par de la de su emprendimiento, de la cuenta de su emprendimiento. Y eso es lo que le gusta a las personas también, ver quién está detrás de la empresa, ¿no? Que haya una cara y un representante. Es lo que más... Ah, eso le gusta mucho a la gente. Actualmente nos manejamos así y el marketing de contenidos es lo que nos habla. Esa es una recomendación, me parece, a mí importante. Si usted tiene un emprendimiento, sepa usted que a la gente le va a gustar. ¿Quién está haciendo ese emprendimiento que a la gente le empezó a gustar? Exactamente. ¿Va a querer saber quién es esa persona? Es muy importante, sí. Ah, mire usted. A veces darse el tiempo es complicado, porque uno dice, no, ahorita, grabarme, qué pereza. Más bien despuesito, y hace despuesito, y hace hace nunca, y nunca grabas, o nunca haces ese videito chiquito. ¿Cómo nos ponemos en orden? ¿Cómo lo priorizamos? Claro que en ese caso yo digo, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos hacer es ponernos horarios, un calendario, incluso hacer una planificación del contenido, que es algo que funciona un montón. Tú dices, en el mes voy a hablar de tales temas, de tales fotografías, tales videos, y va fluyendo súper bien. Y es una manera que nosotros trabajamos y funciona bastante. Porque uno vería esos videos, algunos de esos videos diría, no, son muy espontáneos. No tanto. Lo han tenido y han planificado. Generalmente sí, o a veces te sale en ese momento. A veces te sale. Y eso es lo que también más conecta, cuando no es un contenido demasiado producido, sino algo que sale de ti y lo creas en ese momento. O me pasó esto, vean, quiero contarles. Ta, 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 ta. Exactamente. Pero cuente rápido. Ya le digo, nadie le va a aguantar más de dos minutos. Se lo prometo. Vamos a la pausa, ¿te parece? Perfecto. Pero no nos movamos. ¿Quieres escuchar qué nos dicen personas que ya han usado este emprendimiento, quienes han comprado y qué les parece? Bueno, será después de la pausa. No se vayan, porque además también tendremos entonces dos descuentos que a usted tanto le gustan. La importancia del equipo humano para que los colaboradores no experimenten agotamiento, malestar o fatiga. Es necesario establecer un ritmo de trabajo constante que impida al mismo tiempo los retrasos o la sobreacumulación de tareas. Arrancamos así nuestro último bloque, como siempre diciéndoles que si ya se viene, le falta poquitito nada más para que escuchen la promoción que yo ya me adelanté a leer. Está buenísima, así que pilas con eso. Quería preguntarte, en este caso, Stefi, ¿cuál de todos estos está de moda? Porque la moda es de eso, ¿no? A ti te va a tocar mucho ir cambiando colecciones de acuerdo a cómo viene la moda. En este caso, ¿qué se viene? Bueno, para este año viene todo lo que es las flores de tela. Es el año de las flores y mucho más ahora que estamos en verano, entonces las chicas pueden acercarse. Nosotros tenemos tanto en argollas grandes y en argollas así, en topitos, porque todo dependerá el uso de la joya dependiendo del tamaño de su cuello y también de los gustos, porque no a todas las mujeres nos gusta lo mismo. Por supuesto, además si usted tiene un cuello que no es muy largo, claro, hay ciertas cosas que no le van a quedar muy bien. Me hablabas también de unas cajitas, de esas cajitas que están lindísimas y que en realidad ustedes le hicieron para ayudarnos a nosotros los hombres de alguna manera. A nosotros los hombres se acercan y lógico, la parte más difícil es que a su esposa no saben qué regalarle. Entonces nosotros le brindamos el asesoramiento viendo la foto, más o menos los colores que le gusta y lo que le puede quedar a ella para que ustedes no tengan que arrepentirse del regalo que van a hacer. Por supuesto. Entonces la mujer no va a coger y guardar en un lugar al olvido. Y la cajita la hicimos porque ustedes van a poder, o sea, se les pone aquí y ustedes llevan a entregar y no necesitan pensar en nada. Porque claro, nosotros el tema, por un lado hay que ir a comprar la joya, una vez que escogimos la joya, uy, ahora cómo, en qué le damos. Porque si fuera por nosotros, así nomás tenga gracias, feliz aniversario, pero no, pues no se ve bien. No, no se ve bien. Nosotros somos tremendos. Sí. Pero yo sé que ustedes han pensado mucho en nosotros. Sí, justamente por eso, aparte de darles la asesoría, también tenemos la confidencialidad, así que si van y necesitan hacer algo especial, también somos muy buenas con la confidencia. Pero tú ves aquí una muestra y no ves nada para hablar. Nada pues, nada. Sí, pero en este día nosotros, aparte de ser mujeres y de ser vanidosas, también compartimos contigo algo muy importante. A ver, en serio. Y por eso te trajimos una sorpresa que estaba aquí. A mí me está sorprendida. Nosotros le hacemos pulseritas para varones. No le puedo creer. Depende de lo que gusten. Oiga, esto no le puedo creer. Y mira, esta es para ti con los colores de tu equipo favorito. No, oiga, déjeme darle un abrazo, qué bestia. Oiga, pero se lució. Oh, miren esta maravilla. Además, doy una pelotita de fuego. Un detalle de loco dentro. Además, me va a quedar increíble con mi tatuaje nuevo. Vea, esto es un regalazo. Ahí está. Y lo puedes utilizar como cábala. Ahí queda esto. Yo hoy, otra vez, otro, otro. No puede ser. Vamos, la liga. Oiga, me dejó. Esto, el Gabriel también tiene que tener algo que ver en esto, me imagino yo. Así que, Gabriel, en serio, muchísimas gracias. Nosotros estuvimos viendo los programas y te vimos defendiendo la camiseta. Fueron ustedes, mamá. Oiga, lindísimo, lindísimo. Muchísimas gracias. Con gusto. En serio, saludos. Así que, para las mamás o las esposas que gusten hacer el regalo o los hijos, porque en este caso son todos, que gusten hacer un regalo especial a papás, se pueden acercar y también nos pueden preguntar. Y nosotros les podemos hacer un diseño. Oiga, estas son ideas. Dígame, déjeme decirle que qué chévere. Les agradezco un montón. Y, por supuesto, quería yo contarle que además de mi testimonio, por supuesto, hay mucha gente más que ya ha ido con ustedes y están muy agradecidos. De hecho, tenemos un testimonio de alguien que ya ha estado con ustedes y nos dice lo siguiente. Mi nombre es Diana Ortiz. Yo soy cantante, productor musical y actualmente también hago mercadeo para Plaza Las Américas. Yo conocí a Pinarte y conocí las joyas que hacen Pinar del Río y Stephanie Murguetio, quienes ahora son amigas mías. Conocí las joyas porque necesitaba así regalar algo lindo, bonito, que esté de buena calidad y para quedar bien, ¿no? Tenía un cumpleaños. Entonces, dije, no, tengo que irme a buscar. Vine a la plaza y las encontré en una de las ferias que hacemos en la plaza y dije, es esto. Después de eso, me contacté con Pinar para empezar como a conversar de qué hacen porque me gustó mucho el estilo. Ellas entraron a poner una isla acá. Hicimos todos los procesos para que ellas puedan entrar dentro del Centro Comercial Plaza Las Américas porque sí hay que ver algunas cosas para que ellas puedan entrar. adentro, así que lo logramos y actualmente ellas tienen la isla acá en Plaza Las Américas. En este momento está frente al Banco de Guayaquil. Y nada, estamos, yo al menos estoy muy contenta de haber podido ser parte del proyecto de ellas porque es un proyecto que simboliza muchas cosas, simboliza lo que hay de arte en el Ecuador. Yo he visto varias cosas súper importantes en el trabajo de Pinarte y que yo digo Pinar del Río y Stephanie Murghetti, porque para mí esa es la marca que queda gigantesca, pero para mí esa es la marca que amo para joyas. Así que entre la isla, Pinar del Río y Stephanie Murghetti. Ahí está entonces un, por supuesto, un testimonio más que dice en parte lo que es todo este emprendimiento que veo que lo hacen con tanto cariño y tanto amor. Así que nuevamente gracias por la sorpresa. ¿Qué les podemos decir? Que en este caso lo que has ido viendo de este emprendimiento, ¿qué te ha llamado la atención y qué comentarios se merecen o qué pregunta les darías o consejo les darías? Sí, perfecto. Bueno, primero felicitaciones. Me parece una empresa muy, muy, muy chévere y todo lo que hacen. Entonces, en este caso hay que reforzar también ese valor agregado, ¿no? Porque, claro, puede que en el país, en el mundo haya muchísimas empresas que hagan joyas, pero ahí tienen un diferenciador que, claro, son personalizadas, tienen distintos materiales y son esos valores que le dan ese toque diferente, ¿no? Que pueden explotarlo un montón por redes sociales. Por supuesto. En este caso vimos cómo fueron haciendo. ¿Tienes alguna pregunta o un comentario que hacerles? Claro, cuéntame, ¿cómo promocionas tú tus productos en las redes? Quiero, me da un poquito curiosidad. Bueno, nosotros tenemos tanto Facebook como Instagram. En Facebook estamos como Pinarte Arte y Diseño de Joyas y en Instagram estamos de la misma manera. Realmente hay una diferencia muy grande entre las dos redes sociales. En Facebook nos sirve mucho subir el producto, también historias, pero en Instagram nos ha servido muchísimo y yo quiero agradecer a nuestras clientes, a nuestras fans, porque ellas se toman las fotos y nos envían y ellas mismas nos piden que las publiquemos para dar esa experiencia de que les ha gustado nuestro producto, cómo quedaron con nuestro producto y realmente eso nos llena de mucha satisfacción. Ahora van a la isla y se toman las fotos con su compra y eso les gusta mucho a la gente de esa experiencia. Oye, Stephanie, dos cosas rapidísimas, no quiero pasármelas, no quiero olvidarme. La una, ¿en dónde está tu isla ubicada exactamente? Para que la gente lo sepa. Estamos en Plaza de las Américas, estamos frente al Banco de Guayaquil y sí les voy a pedir que nos visiten porque van a tener una experiencia única. Muy bien, fantástico. Y la otra es, ¿cuáles son tus redes sociales? Estamos como Pinarte, Arte y Diseño de Joyas y en Instagram exactamente igual. Perfecto. ¿Qué conclusiones podríamos tener en el programa ahora que se nos está acabando ya? Bueno, me parece súper interesante que sean las propias clientes las que promuevan los productos y se convierten en una especie de embajadoras de marca. Esto es un precio buenazo. Súper, súper bien. Y claro, igual como recomendación que además de cómo maneja esto con sus clientes, que también sea Stephanie la representante y la cara, ¿no? Que logre conectar más con esos clientes que ya tiene y esos nuevos poniendo su cara y hablando más de todas estas experiencias. Estoy seguro que en el programa de hoy hemos aprendido muchísimo. Además, ¿qué podríamos replicar el caso de nuestra clienta? No importa usted lo que tenga, dígale a sus clientes, no nuestra clienta, perdón, nuestra emprendedora. Dígale usted a sus clientes que sean parte de su emprendimiento y esa puede ser una. Simplemente mandándoles fotitos de lo que ellos están haciendo o cómo ellos consumen lo suyo. Nosotros, cuando suena esta canción, quiere decir que empieza el momento más esperado. Sí, es en el que nuestros invitados nos dan su precio de oferta. Adelante, Stefi. Y nuestra oferta es el 20% de descuento para las 15 personas que se comuniquen con nosotros, sea por mensaje a nuestro teléfono celular o sea por llamada. Por ejemplo, si ustedes gustan estos aretes que están de moda, les saldrían en 8 dólares y el precio normal es 10. Todo está en oferta y aplica el descuento de la oferta. Fantástica oferta, ¿qué le parece? Pero si vamos rápido a escuchar qué nos ofrece en cambio, Terra Nostra al Granel. Bueno, a todos nuestros amigos desde cero les tenemos una gran promoción. A las primeras 5 personas que nos llamen y hagan una compra de 10 dólares aquí en Terra Nostra a Granel, se van a llevar este lindo kit ecológico. Se trata de una bolsa de, bueno, 3 bolsas en realidad ecológicas para que hagan sus compras y dejemos de utilizar un poco el plástico y también esta botellita de vidrio. Todo esto está valorado por 5 dólares 40, así que por 10 dólares de compra ustedes se llevan este kit. Les esperamos aquí en la Moscú y República del Salvador y síganos también en nuestras redes que es Terra Nostra Granel en Instagram y Facebook. Muy bien, ya lo saben entonces, ahí es expuestas las promociones, pero se las vamos a repetir en este momento. Por ejemplo, Pinarte Arte y Diseño de Joyas le propone recibir el 20% de descuento en todas sus compras. Por ejemplo, si unos aretes normalmente podrían costar 10 dólares, en esta ocasión la oferta hará que le cuesten 8 a las 15 primeras llamadas o personas que lleguen a su isla. En el caso de Terra Nostra al Granel, en cambio, por la compra de 10 dólares en sus productos, le obsequian un kit ecológico. Por ejemplo, el precio normal sería de 15 con 40, el precio de la oferta será de 10 dólares a las 5 primeras llamadas. Muy bien, ahí está entonces, usted ya lo sabe, apresúrese porque esto se acaba rápido. Nos ponemos de pie y le agradecemos como siempre a la gente por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Por su audiencia siempre, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Si quieres ser parte de este espacio, puedes escribirnos a desdecero arroba medios públicos punto com punto ese. Gracias por acompañarnos.